Bueno, nos estamos aproximando aquí al Fuentes Mares y Topacio, al parecer viene un convoy de campaña. Ahí como pueden ver, Rocío González es candidata para diputada federal del partido Acción Nacional. Vamos a ver qué gente trae Rocío. Se ve más o menos la filita, como pueden ver. Vamos a intentar pasar ese día. A ver qué tal. Vamos a esperar un poco nada más para que se salga un poco el tráfico en esta parte de acá. Es una caravana que es como siempre el escándalo del partido Acción Nacional que pita, ¿verdad? El clásico pitido, la clásica cancioncita de los claxons de los automóviles, manifestando su apoyo al partido Acción Nacional, como pueden ver. Al parecer van tranquilos de una manera cordial. Ah, pues ya terminó la caravana, llegamos un poco tarde. Aquí van, quedan un poco nada más de militantes. No, ya se nos fue. Allá en el puente están atorados, me parece, porque sí estaba, se escuchaba un buen rato la caravana. Pero hasta ahorita bajamos, está un poco larga. Era del partido Acción Nacional. Recuerden que en nuestro canal de YouTube vamos a tenerles de campañas políticas, de mascotas, de policíacos, de todo lo que nos topemos en la ciudad. Con gusto vamos a transmitirlo en nuestro canal Studio 74, para que le den a la campanita y se inscriban. Entonces, de todo lo que nos encontramos en la calle, vamos a subirlo a YouTube. Gracias.